El consumo sigue igual, los precios han subido un poco, han subido un 10, un 15%, pero el consumo sigue lo mismo, la gente busca también precios, busca también las cuentas de NEI, todo lo que es las ofertas de los bancos, todo eso, pero no, no ha bajado. En el consumo, digo diario, capaz que la gente por ahí hace una compra semanal, en esa cuestión de hábitos, ¿ha cambiado en el último tiempo? Y los días de semana, sí, está, está un poco planchado, como decimos nosotros, pero ya explota los viernes y los sábados, sí, por lo menos el fin de semana pasado, el día de la madre explotó, pero porque también están las cuentas de NEI y todo eso, pero los días de semana sí, estamos relajados, estamos bien. Si no eligen carne, ¿qué eligen? ¿Qué ven ustedes acá? Y nosotros vendemos los cortes más baratos, son la aguja, los obuco, eso es lo que se lleva a la gente, es lo más barato. Sale 5.500, 6.000 el roast beef, que se puede usar para todo tipo de comida, mucha picada también, y ahora se está basando mucho en el cerdo también, que está muy barato y sale bueno. Y en el cerdo se puede hacer muchas cosas, por ejemplo milanesa. Sí, sí, milanesa, la parrilla, como vos quieras, también lo picamos también, sí, hacen empanada, ¿viste?, pastel de papa, sale muy bueno. Te decía justamente el hábito de compra, que te decía por el tema de cómo compra la gente, pero digo, ¿y en cantidad también ha cambiado eso? Sí, 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 acá la balanza se nota mucho, porque el precio, o sea, el total es mucha plata y poca cantidad de kilos, ¿entendés?, entonces la gente, pero me estoy llevando dos kilos y me estás cobrando mucha plata, ¿entendés?, y bueno, pero es así. ¿El último aumento cuándo fue? Hace un mes, hace un mes, más o menos, sí. Gracias.